Buenos días, vamos a empezar con la base de lista para que pongan atención cuando se les nombre, por favor. Buen día. Buenos días, Alfarbo Carballo. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Álvarez Jaramillo. Buenos días, presente. Buenos días, Cruz Saldaña. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Díaz Lagunas. Buenos días. Espino Gómez. Buenos días. García Hernández. Gómez Escobar. Buenos días, presente. Buenos días. Gómez Gutiérrez. Buenos días, presente. Buenos días, González Gómez. Buenos días, presente. Buenos días, González López. Gutiérrez, Gutiérrez Jiménez. Gutiérrez Jiménez. Gutiérrez Montejo. Gutiérrez Zamarripa. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Hernández Pinzón. Presente. Buenos días. Buenos días, Miguel López. Molina de la Cruz. Buenos días, presente. Buenos días, Ovilla Corzo. Pérez Pérez. Presente, buenos días. Buenos días, Robledo Nazar. Presente, buenos días. Buenos días, Ruiz Cordero. Presente, buenos días. Buenos días, Sánchez Gómez. Presente, buenos días. Buenos días, Sánchez Hernández. Buen día, presente. Buenos días, Solís Castro. Presente, buenos días. Buenos días, Vargas Gómez. Buenos días, presente. Buenos días, Vargas y Uro. Buenos días, presente. Buenos días, Vázquez Hernández. Velázquez, Farrera. Buenos días, presente. Buenos días, Vega Carrillo. Buenos días, presente. Bueno. Profesor, soy Manuel Gutiérrez. Es que justamente entré cuando acaba de pasar mi nombre. Me pido Gutiérrez Jiménez. ¿Gutiérrez Montejo? No, Jiménez. Ah. Gutiérrez Jiménez. Gutiérrez Jiménez, Manuel Alejandro. Ajá. Sí. ¿Alguien más que llegó después? Yo, profe Díaz de Lagunas. ¿Alguien más? Buenos días, García Hernández. García Hernández. Ajá. ¿Alguien más? Presente, buenos días. Gutiérrez Montejo. Gutiérrez Montejo. Ajá. ¿Alguien más? Profe González López me comentó que iba a ir a campo. Ajá. Sí, le dije que me tenía que enviar su solicitud. Solicitud. Aquí, profe, gracias. Ya no falta nadie. Sí. Cerrar el archivo. Cerrar el archivo. Bueno. Bueno, entonces voy a continuar la exposición que estaba dando de lo de la especiación. y en cuanto terminemos, pues, se realizaría el ejercicio o la práctica número dos que corresponde a ese mismo tema. Entonces, este, ahorita presento y ya seguimos. Sí, se ve ya. Sí, profe, ya se ve. Bueno, otra de las, eh, de los tipos de especiación, es la especiación simpátrida. Entonces, que, pues, significa sin, es igual, y patria al lugar. O sea, que tienen el mismo lugar de donde viven. En este modelo, existe una diferenciación dentro de la población, a pesar de que no existan barreras geográficas o distancias suficientes. Por lo que la diferenciación se da por preferencias biológicas entre individuos que forman grupos y con el tiempo nuevas especies. Bueno, entonces, esta, este tipo de especiación, a diferencia de la especiación alopátrida, tanto por vicarianza como por dispersión, o la parapátrida, o la peripátrida, en este, en este tipo de especiación, para que ocurra, los factores más importantes son los intrínsecos a la población, o sea, los que tienen que ver con la población directamente. No lo que tienen que ver con barreras geográficas o barreras de otro tipo. Y como vemos en la parapátrida, que cambios en las condiciones ambientales también podrían propiciar esa especiación. En este caso, la especiación simpátrida, pues, los factores responsables de la especiación son los factores intrínsecos o internos a las poblaciones. Bueno, entonces, en este sentido, como dice ahí abajo, la especiación simpátrida requiere al menos que la selección de hábitat y la selección homogámica actúen conjuntamente. Entonces, pues, ya saben ustedes que las poblaciones de organismos, para evitar la competencia, pues, seleccionan un hábitat diferente. Y en este caso, aunque estén en la misma área geográfica, en la misma, en el mismo lugar, entonces, la selección de hábitat, pues, se hace de manera muy particular. Entonces, puede ser que que algunos grupos, bueno, alguna población se encuentre tenga preferencia por la parte terrestre y otra, en la misma área geográfica, tenga preferencia por la siendo arborícola. Entonces, en este sentido, para que se dé la especiación simpátrida, pues, se requiere que haya esa selección de hábitat por las poblaciones, o sea, que aunque sea la misma área geográfica, pues, seleccionen diferente hábitat. Y para que lo lleven a cabo esa selección de hábitat, pues, también se requiere la la llamada selección homogámica. En ese sentido, como se mencionó en la especiación parapátrida, entonces, se favorece a un cierto tipo de genotipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un hábitat, pues, se va a favorecer a un genotipo, puede ser el homocidoto dominante, y en otro hábitat, pues, se favorece otro genotipo diferente. Entonces, cuando ya actúan esta selección de hábitat y la selección homogámica en conjunto, pues, es una de las formas en que se puede dar esa especiación simpátrida. ¿Alguna pregunta de este tipo de especiación? Les decía que en los otros tipos, los factores más importantes para que ocurra la especiación son factores externos a la población, o sea, una barrera geográfica, pues, es un factor externo a la población, un cañón, un gran río, o igual mares entre continentes, pues, son barreras geográficas, son barreras externas a la población, y en este caso de la especiación simpátrida, como tienen, viven en la misma área geográfica, pues, se necesita que seleccionen diferente hábitat, y para que seleccionen ese diferente hábitat, pues, necesitan que las poblaciones, pues, tengan características particulares en cuanto a su genotipo. genotipo, en este caso, cuando son genotipos, por ejemplo, homócigos dominantes, o puede ser homócigos recesivos, o pueden ser heterocigotos, entonces, que haya diferencias en esas características, para que también se pueda seleccionar diferente hábitat, y que puedan vivir en la misma área geográfica. Entonces, ¿alguna pregunta de este tipo de especiación? Profe, dijo que se favorecía un tipo de alelos, ¿verdad? Pues, más que alelos, en este caso, serían genotipos. genotipos, este, si serían genotipos, y algunos podían ser homócigos, dominantes, o podían ser heterocigotos, o podían ser homócigos recesivos, pero esos homócigos, pues, estarían, pues, entre comillas, adaptados, o le brindarían esa ventaja a esa población para que pudieran seleccionar un hábitat diferente. O sea, por eso se dice que la selección de hábitat, pues, está enteramente relacionada. También, entonces, este, porque si tienen, si son diferentes son genotipos, cada uno de los genotipos puede estar adaptado a una condición diferente, y por consiguiente pueden seleccionar un hábitat diferente, aunque sea en la misma área geográfica. Entonces, pero siempre seleccionando un hábitat diferente. Por ejemplo, si si tenemos una población de salamandras, entonces, ya saben ustedes que algunas, alguna población puede vivir en la parte de la tierra, debajo de la hojarasca, por ejemplo, debajo de algunos o en bromelias que se encuentran siempre en la tierra, y otras pueden vivir en la parte de las bromelias que se encuentran en el docel o las partes altas de los árboles. Entonces, se supone que en un inicio, cuando es una misma población, para que se diferencien, o sea, para que una parte de la población escoja el ambiente terrestre en la misma localidad y otra el ambiente pues arborícola, entonces, tiene que, bueno, para que seleccionen ese tipo de hábitat o microhábitat, pues, tienen que haber diferencias internas en la población, entonces, en ese sentido, pues, deberían de tener diferencias en el genotipo para que esas diferencias les permitan seleccionar un diferente hábitat, pero ocupando la misma área geográfica. Bueno, ahí en la figura se ve que está el área geográfica de la población B y a partir del área de esa población se origina la población B' B'. Entonces, se fijan ahí donde es el área de la población B', pues, ahí también ocurre la población B, en esa área geográfica comparten ese ambiente, ese hábitat o esa área geográfica. para eso se necesita una selección de hábitat o microhábitat diferente y para eso debe haber diferencias también genotípicas para que puedan hacerlo. y bueno, en los siguientes se pueden dar igual como en otras especiaciones pues que se formen luego nuevas poblaciones por ejemplo ahí se está está viendo que la población B puede originar otra población diferente que sería la A entonces es lo mismo tendrían que seleccionar o actuar la selección de hábitat y en concordancia con esos cambios en genotípicos principalmente a lo que se refiere si son homocigotos dominantes recesivos o heterocigotos entonces lo importante o la diferencia de esta este tipo de especiación con respecto a las otras les decía que los factores internos a la población o sea los que tienen que ver con su información genética pues son los responsables de esa diferenciación y como tienen diferencias en esa información genética a nivel de genotipos entonces pueden una parte de la población puede seleccionar un hábitat debido a esos cambios en esa formación genética y otra parte de la población pues escoger otro otro microhábito o otro hábitat dentro de la misma área geográfica porque esa es la característica de la especiación simpátria que una población ancestral puede estar en la misma área geográfica que una población descendiente ¿alguna pregunta? No profe por el momento bueno y hay otros tipos de especiación pero estos son los que les he nombrado los más frecuentes otro de ellos es la especiación por hibridación entonces dice que el origen de un huevotaxón específico o sea lo que llamamos una especie es resultado de la hibridación interespecífica interespecífica pues se refiere a que son dos especies diferentes entonces en este caso ya se consideran que hay dos especies diferentes consideradas las dos como válidas de acuerdo pues a la sistemática entonces que ejemplares de una y de la otra especie que son diferentes especies entonces pueden entrecruzarse y como resultado de ese entrecruzamiento pues producen individuos que son fértiles y pueden formar una nueva población y bueno no en todos los casos se da estas situaciones como lo que mencionábamos con lo de cuando ocurre la especiación alopátida por dispersión que un pequeño grupo salva la barrera y se establece del otro lado entonces a veces se presentan pues condiciones adversas que impiden la la especiación pero pues cuando hablamos de especiación es que se está dando ese ese proceso que está ocurriendo ese proceso y que se salvan esas limitantes o esas dificultades y en este caso pues ya se ha visto con en varios grupos de organismos que a pesar de que se consideran que ya son diferentes especies los individuos de esas diferentes de dos especies diferentes pues se entrecruzan y tienen descendencia fértil y pueden formar una población completamente diferente de las dos de las que formaron parte entonces eso se da por ejemplo en lagartijas bueno se dan animales y también se dan en plantas varias de estas por ejemplo en lagartijas cuando se da ese tipo de expresión por hibridación a veces se generan especies partenogenéticas que son aquellas especies en donde pues ya posteriormente pues se producen generalmente hembras en la población y no se necesita de la participación del macho para formar nuevos individuos entonces que eso se da muy frecuente en algunas especies de lagartijas ¿cómo dijo que se llaman profe especies qué? partenogenéticas ah gracias ajá y entonces este y a pesar de que se menciona mucho en la sistemática que para que sean especies diferentes especies válidas pues cada una debe de tener mecanismos de aislamiento reproductivo que impida la reproducción entre diferentes especies entonces en este caso ocurre la especiación por hibridación o sea que no son siempre suficientes esos mecanismos de aislamiento reproductivo genético y en este caso este a pesar de que se consideran ya poblaciones completamente diferentes y que tienen mecanismos de aislamiento pues no son suficientes para generar esa especiación y bueno hay otros tipos de especiación por ejemplo la especiación por poliploidía que antes era muy común en plantas pero también ya es frecuente en animales en donde pues a partir de poblaciones que tienen un determinado bueno estructura genética o información genética pues en este caso por poliploidía o sea que se duplica a veces el genoma completo en los organismos este que pueden ser 2N pasar a 4N o sea que se duplica completamente su material genético y entonces pueden originar nuevas especies y este y en este caso las nuevas poblaciones pueden ser muy diferentes a las poblaciones ancestrales a las que les dieron origen hay casos en que a partir por ejemplo de especies que tienen una forma de crecimiento como de hierbas o herbáceas este pues los las nuevas especies pueden ser arbustos o puede estarse el caso de que de arbustos la nueva población puede ser un árbol entonces porque cambia completamente o no se duplica esa información genética y entonces causa diferenciaciones muy grandes en a veces en los fenotipos de de las poblaciones de organismos bueno y creo que esta es la esta presentación la última diapositiva bueno aquí este se menciona algo de dice que en algunos casos se necesitaría la alopoliploidía donde el híbrido poliploide que posee conjuntos de cromosomas derivados de dos especies diferentes o sea para que sea un genoma de origen híbrido y bueno a veces dicen que hay especiación híbrida también sin duplicación genómica observada en plantas como los girasoles y dice que son el resultado de superar la baja fertilidad de los híbridos interespecíficos así como les decía este generalmente en otros casos cuando se dan entrecruzamientos entre organismos de diferente especie entonces se generan híbridos pero que no son fértiles o algunos híbridos que solo sobreviven una o dos generaciones como mencionábamos en el caso de la especiación parapátrida en donde se forman unos híbridos pero esos híbridos solo permanecen una o dos generaciones y pues son los que generan la especiación porque se encuentran ahí separando a las otras poblaciones que no son híbridas entonces este pues puede haber diferentes situaciones también y les decía que en el caso de la hibridación pues se superan a veces esas barreras y o mecanismos de aislamiento reproductivo genético que se mencionan siempre y que son los responsables de mantener sin entrecruzamiento a diferentes poblaciones o si se dan los entrecruzamientos siempre hay mecanismos de aislamiento por cigótico o sea después de que se lleva a cabo esa fecundación entonces no hay productos viables entonces este bueno preguntas igual de lo que vimos en la clase pasada de si tienen preguntas o dudas de los otros tipos de especiación porque se va a utilizar pues esa información en en el ejercicio que se va a hacer ahorita alguna pregunta de mi parte no profesor tampoco por el momento muchas gracias bueno entonces voy a dejar de presentar y entonces les pido que bueno les mencione ahí en lo de la práctica que descarguen su su archivo para que lo podamos revisar ir revisando este entonces por favor este los que no han descargado su archivo pues descarguenlo para empezar el ejercicio por favor entonces vamos a darnos dos o tres minutos para que lo descarguen y empecemos la el ejercicio lo descarguen Gracias. ¿Ya ven lo de la práctica? ¿Ya se ve? Sí, profe. Bueno, entonces como en la siguiente práctica, bueno en la anterior práctica pues les voy a pedir que alguien lea y luego pues siga a otros compañeros para terminar de leer pues desde la introducción al procedimiento que se tendría que hacer. Entonces, ¿alguien quiere leer? Yo podría, profe. Bueno, adelante. ¿Solo la introducción? Ajá. Ok. Práctica número dos, especiación. Como introducción, especiación alopátrida. Término genérico para modelos que involucren la distribución geográfica completa de dos o más poblaciones a partir de una especie ancestral. Especiación alopátrida modelo 1. Comúnmente llamada vicariente, ocurre cuando una especie ancestral es separada geográficamente en dos o más poblaciones aisladas. La especie ancestral desaparece. Especiación alopátrida modelo 2. Comúnmente conocida como especiación peripátrida, postula que una especie nueva surge de una pequeña población aislada, usualmente como periferia de la población ancestral. La especie ancestral persiste después del proceso de especiación. Especiación simpátrida. Se produce por cambios genéticos y o conductuales dentro de una población de una especie. Se facilita por el establecimiento de polimorfismos o por poliploidía, favoreciendo el apareamiento preferencial entre los diferentes morfos. Especiación paripátrida ocurre cuando dos poblaciones de una especie ancestral se diferencian a pesar de existir una zona de solapamiento geográfico entre ambas que permite que persista flujo génico entre ellas. Sí, a ver, alguien que pueda leer el objetivo y el método. Si gusta, puedo leerlo yo. Sí, adelante. Objetivo. Distinguir diferentes procesos de especiación. Método. Relacionar la información que se presenta en la figura 3A, cladograma, y 3B, el mapa. De 6 especies del género Fudundus. También cuestionario. Sí, a ver, de una vez, por favor. Cuestionario. Los peces ciprinodóntidos del género Fudundus habitan en ríos y estanques en el sureste de los Estados Unidos de América. A partir de la información filogenética y del mapa de distribución de la figura 3, indica los procesos de especiación que pudieron haber ocurrido para dar origen a cada una de las 6 especies que conforman al género. Inicia desde el origen y menciona cuáles son los ancestros y cómo se originaron. Bueno, ya luego siguen las referencias documentales, o sea, donde se obtuvo la práctica y las bibliografías recomendadas, donde vienen aspectos referentes a este ejercicio. Y ya después, más abajo, si me siguen, viene lo que llaman ahí la figura 3, que dice cladograma y distribución geográfica de 6 especies de peces del género Fudundus. Entonces, el inciso A, pues es el cladograma y el B es el mapa, dice modificado de Brooks y MacLennan en 1991. Entonces, aquí, el primer inciso es el cladograma, ahí se ven las relaciones filogenéticas de esas diferentes especies. Bueno, aquí por comodidad o para que no se escribiera completo, nada más se puso el epíteto específico, pero todos los nombres científicos se deben de poner siempre, los nombres científicos siempre es un binomio. Entonces, siempre se debe de escribir el binomio, aunque aquí sí se escribía, pues ya, este, pues era más el texto y probablemente no iba a quedar muy bien ahí, este, pero les digo, los nombres científicos siempre deben ser, incluso si es abreviado, la F, F. de Fundulus, F. Blagerae, F. Tau, F. Dispar, F. Lineolatus, F. Noti, F. Escambia, o si ya hay suficiente espacio, pues Fundulus Blagerae o Fundulus Tau, que es la forma correcta, que es la forma correcta, porque aquí nada más está el epíteto específico y no es, este, correcto, porque el nombre científico siempre es un binomio. Bueno, ahí ven, ven que están las relaciones filogenéticas hipotéticas de ese grupo, y entonces ven que, que en lo que sería el origen, de ahí hay dos grupos, uno que está hacia la izquierda, que está formado por Blagerae, Tau y Dispar, y otro gran grupo, que es Lineolatus, Noti y Escambia. Entonces, tienen ustedes que ver también abajo en el mapa, cómo está la distribución de esas poblaciones. Por ejemplo, Blagerae, Tau y Dispar, ¿dónde está su distribución? Entonces, por ejemplo, Blagerae aparece ahí con el número 4, Tau con el 6 y Dispar con el 5. Y hay una pequeña partecita pequeña del 5 también, que está separada de la población grande, pero sigue siendo parte de la misma población todavía, ahí no ha ocurrido especiación. Y vean también, este, un poco hacia el lado derecho, pues está la población de Húndulus lineolatus, que aparece con el 3, Húndulus escambia con el 1, y Húndulus noti con el 2. Bueno, ahí la mayoría tienen sus áreas independientes y no están traslapadas, salvo en el caso de Húndulus blagerae, que es el 4, que está traslapada con la área de Húndulus noti. Bueno, eso, ver cómo se distribuye en el mapa y ver la filogenia ahí en el cladograma, pues es muy importante para determinar los tipos de especiación que ocurrieron y cómo se dieron esos, cómo se pueden explicar esos tipos de especiación. Entonces, como dice en el ejercicio, lo primero que van a hacer es aquí en el, ver el cladograma de esas relaciones entre esas especies del género Húndulus, y determinar cuántos eventos de especiación ocurrieron, que se ven ahí en ese cladograma que ocurrieron. Entonces, lo primero es determinar cuántos eventos de especiación ocurrieron, para después describir cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, con base en la definición de lo que sería la especiación, ya que mencionamos en la clase pasada, entonces ustedes tendrían que decirme cuántos eventos de especiación existen ahí representados en ese cladograma, para después ya empezar a explicar cada uno de ellos. Entonces, ¿alguien que ya haya visualizado cuántos, cuántos procesos o eventos de especiación se ven reflejados ahí en el cladograma? Si mencionamos que la especiación es el proceso de formación de nuevas especies, o también es esa división de un linaje filogenético, entonces, ¿dónde ven eso ahí en el cladograma? Para que puedan determinar cuántos eventos existen, o están representados ahí. A ver, ¿alguien que participe para ir discutiendo sobre eso? Sí, Sofía, adelante. Pero creo que mi compañero Miguel había levantado la mano primero, o ya no. No lo vi porque estaba viendo el archivo nada más. Bueno, yo estaba pensando que las diferentes especies se veían hasta arriba como en el término de las ramas, entonces, para mí habrían ocurrido seis eventos de especiación, porque hasta arriba se ven seis especies diferentes. Sí, pero... ¿Tienen que ver ahí en el cladograma? O sea, no que... No que si son seis especies, tienen que ser seis eventos de especiación, porque recuerdan que a partir de una población ancestral, pues, se divide y forman dos. A ver, Satya, adelante. Yo creo que pudieron haber sido cuatro eventos de especiación, que de la especie dispar salieron las... Laire y Tau. Y... De Lineolatus salió Notti y Escambia. Bueno, pues, ahí serían dos entonces. Miren, para que... Bueno, les voy a explicar cómo sería en relación a un evento de especiación. Empezamos ahí con lo que... Sí, Miguel Ángel, adelante. Buenos días. Yo tengo la duda de que si hay... He tenido problemas de internet. Entonces, si ahí aún está la especie que da origen. Bueno, pues, ahí al principio creo que hubo el primer evento de especiación en donde se dividieron tanto Laire y Escambia, creo. Y de ahí, a partir del tiempo, se empezaron a dar las demás, pero me quedó esa duda. No, pero tampoco es así porque Laire y Escambia ya son resultados de especiación posterior. Ya son los últimos procesos de especiación que ocurrieron. A ver, Guillermo, adelante. Buenos días. Perdón por interrumpir. Yo igual opino que... Estaba opinando igual que Satya, que eran cuatro, pero no tome en cuenta el vértice inicial. Entonces serían cinco. Porque se supone que en cada vértice, que es decir, en cada bifurcación, es donde sucede un evento de especiación. Primero hubo una que hizo que se separara en dos ramas principales. Luego otra del lado izquierdo y luego otra del lado derecho, que hizo que las poblaciones de Dispire y Lineolatus se separaran del grupo o del subgrupo, como lo manejemos, de Laire y Tau y de Nauti y Escambia, respectivamente. Entonces ahí ya fueron tres eventos. Y luego, dentro de estos subgrupos, en cada uno hay un vértice, entonces ahí también hubo un evento de especiación. Serían... Se sumarían otros dos y daría un total de cinco. Bueno, tienes razón en algunos aspectos, pero bueno, voy a clarificar a otro que creo que no está tan bien. Como dices, bueno, que tu compañera había dicho que había cuatro eventos de especiación y tú consideras que son cinco porque no habían considerado el del inicio. Y es correcto. Entonces, son cinco eventos de especiación porque se considera primero el inicio. O sea, aquí, ¿ven el cursor ustedes o no? Yo no, profe. No tengo más, compañeros. Bueno, entonces, vean el cladograma. Entonces, en la parte de abajo es la primera, el primer evento de especiación. O sea, de una población ancestral se separaron, se formaron dos poblaciones, ¿sí? En ese momento no vamos a saber qué especies iban a conformar esas poblaciones. Ya lo sabemos hasta ahora, hasta la actualidad, porque ya vemos ahí que se formaron Fúndulos blaire, Fúndulos tau, Fúndulos dispar, lineulatus, notis, cambia. Pero en ese primer... El primer evento de especiación solo se formaron dos grupos que no sabemos qué especies iban a formar posteriormente porque eso lo vamos a saber después. Entonces, lo único que sabemos ahí en esa primera bifurcación es que se formaron dos grupos y que ahora sabemos que cada uno tiene tres especies. Pero en ese momento nada más sabemos que se formaron dos grupos. Ahora, si nos vamos hacia el lado izquierdo, van a ver que la primera flecha que aparece, que llega hasta la actualidad es dispar. Entonces, ahí, antes de esa bifurcación, tenemos que entender que hubo una población ancestral y entonces esa población ancestral pues se divide, forma dispar, ya, o sea, ya se forma dispar, aparece en esa división, aparece dispar, y otro grupo que no vamos a saber qué es en ese momento porque lo vamos a saber hasta otro evento posterior de especiación. Entonces, en este evento ya de un ancestro puede ser que se origina ya dispar, aparece ahí y otro grupo que no vamos a saber hasta que ocurra otro evento de especiación. Si seguimos hacia arriba en la otra división, entonces ya vamos a ver que ahí puede ser que de un ancestro ya origine a Blaire y a Tau, ¿sí? Entonces, y lo mismo va a pasar del otro lado derecho. Del otro lado derecho hay ese grupo de tres especies y en el, antes de, donde está la flechita de, que lleva a Lineolatus y que se junta con la otra que se ve como una B, entonces, ahí ocurrió un evento de especiación. Entonces, en ese evento de especiación ya se formó Lineolatus y otro grupo que no vamos a saber cuáles especies conforman porque eso lo vamos a saber hasta la siguiente bifurcación donde ya se separa Noti y Escambia. Entonces, este, no sé si me expliqué respecto a los eventos de especiación que ocurrieron ahí, que serían cinco. El inicial que está en la base que bifurca los dos grupos y luego del lado izquierdo hay dos bifurcaciones que se ven como en B. Entonces, eso significa que ahí hubo una división de un linaje filogenético primero para formar a Dispar y otro grupo y luego ya para formar directamente Blyde y Tau. Y del otro lado derecho también hay otra bifurcación donde ya se forma Lineolatus y otro grupo que no sabemos en ese momento qué y este y luego ya se forman en otra división Noti y Escambia. Voy a poner mi batería mientras este entonces alguna pregunta respecto al número de eventos de especiación creo que creo que en el momento no bueno entonces si ya saben que hubo cinco eventos de especiación uno que está en la base que forma los dos grupos otro si nos vamos al lado izquierda el donde se forma Dispar y otro grupo y otro en el mismo lado izquierdo donde ya se diferencian Blyde y Tau entonces ya serían tres del otro lado hacia la derecha donde está la formación de Lineolatus y otro grupo y ya finalmente donde se diferencian Noti y Escambia todos se ven como una B si se fijan de Noti y Escambia se ve como una B que es que hubo una división de un linaje filogenético más abajo se ve también la B pero ya que forma Lineolatus y el otro grupo y hasta la base pues están también se ve una B que forman dos grupos que en ese tiempo pues no vamos a saber qué especies este se formó pero ahora ya lo sabemos porque los que llegan a la parte de ya ahí que dice Blyde y eso es que son ya las especies actuales ya que conocemos actualmente entonces lo que tienen que hacer es nombrar por ejemplo bueno para que todos estemos en la misma sintonía entonces vamos a nombrar el evento el más antiguo el que divide esos dos grupos como el evento uno con romano hacia el lado izquierdo donde se diferenciaba el otro grupo sería el evento dos y luego donde se diferencia ya Blyde y el evento tres donde se diferencia en el lado derecho Lineolatus del otro grupo el evento cuatro y Noti y Escambia pues sería el evento cinco si estamos de acuerdo ahora para que tampoco les cueste mucho trabajo relacionar a la distribución geográfica que aparece en el mapa pues entonces ahí arriba Blyde por ejemplo le ponen el número que aparece de la distribución geográfica y hacia todos el numerito para que no se vayan a confundir Profe disculpe ¿puede repetir los números por favor? sí el que la división más antigua la que se hace que sean dos grupos ese sería el evento uno luego si nos vamos hacia la izquierda ahí donde está la otra B donde se diferencia ya Dispar y el otro grupo que sabemos que es Blyde y Tau pero en ese tiempo no lo sabemos porque es antiguo nada más sabemos que es un grupo pero no sabemos qué especies se formaron es el evento dos y en el evento tres es cuando ya está la división de Blyde y Tau ahí se ve la bifurcación en del lado derecho donde está Lino Latus que ya sale la flecha y el otro grupo es el evento cuatro y donde se diferencia Noti y Escambia en esa B sería el evento cinco ahora para cada uno de esos eventos ya ustedes me tienen que decir qué tipo de especiación ocurrió y explicar por qué entonces quien quiere explicar algún evento de especiación puede ser cualquiera puede ser el uno puede ser el dos el tres el cuatro el cinco pero pues tienen que decir qué tipo de especiación ocurrió y viendo ese cladograma y viendo la distribución geográfica para ver si es adecuada la explicación entonces alguien quiere comentar si Sofía adelante profe tengo una duda por ejemplo ya ve que ahí en el mapita hay de de la cuatro hay un circulito hacia la parte de arriba que dice seis ahí me parecería que podría ser peripátrida porque era la que decía que se daba por aislamiento geográfico de una pequeña población que estaba en la periferia de la de una pues de la población este en total entonces este que ahí creo que aplicaba la deriva génica y pues ya ocurría la la especiación entonces no sé si si sea eso la número seis pues no tanto la la número seis sino más bien en ese evento de especiación en donde se ve la división de Blairé y Tau ¿no? arriba en el cladograma ¿no? ¿si lo ven? ah es que todavía no me aprendo los numeritos profe este en relación con los nombres si ya ven que en la parte del cladograma al lado izquierdo hasta la última división que es cuando se diferencia Blairé y Tau de ese tipo de especiación ese que estás mencionando ¿no? ya ven que del lado izquierdo la última división es la B que dice que este se origina en esa división ya se originó Blairé y Tau ¿no? ese es al que dijimos que es el tercer evento de especiación ¿sí? sí ya vi profe ya vi que los numeritos al lado este dicen la la especie ajá entonces Blairé dice que bueno está el número cuatro y Tau es el número seis pero arriba en el cladograma entonces vemos que ya son ya se diferenciaron en ese evento de especiación entonces su compañera dice que ella considera que fue una especiación peripátrida porque se ve primero la población cuatro que es grande y que la seis que es del Tau que es una población más pequeña y ella la ve que está en la periferia ajá entonces ¿cómo ven lo de los demás de esa explicación? están de acuerdo con esa explicación de su compañera doctor yo tengo una duda las poblaciones de de noti y descambia ajá no perdón perdón de noti y de blaire si traslada si y es que da la casualidad que así como está ordenado en el cladograma están ordenados en en el mapa es decir la rama izquierda las especies están del lado izquierda del mapa del mapa y las que están derecho este del lado derecho entonces el primer fenómeno puede ser que antes eso estaba separado eso hizo que se separaran en dos ramas pero ahorita ya están otra vez traslopadas poblaciones que están en en distintas ramas que serían blaire y y noti ajá entonces podría ser este podría ser alopátrida y ya después podría ser pero de qué tipo de alopátrida de qué tipo ya ven que vimos que son dos variantes el uno la primera cuál es la primera para que lo oigan todos es cuando la expresión se debe por cuestiones geográficas una separación física entonces sería alopátrida por vicarianza o alopátrida modelo uno ¿no? sí creo creo yo ahora ¿cómo te si dices que se ve ahí en el cladograma que una rama que está formada por fundulos blaire fundulos tau fundulos dispar pues está del lado izquierdo las tres ¿no? en el cladograma y en el otro en la otra rama del lado derecho está fundulos lineolatus not y es cambia y eso pareciera concordar con la distribución geográfica porque si vemos abajo en la distribución geográfica el cinco que es dispar el seis que es tau el cuatro que es blaire pues están como del lado izquierdo de la distribución en el mapa y es cambia lineolatus y es cambia entonces están también del lado derecho y solo ahí como hay una pequeña anomalía porque blaire y este y noti que están como compartiendo área de distribución entonces cómo explicarías tú esa anomalía o sea si consideras que en el inicio de esa división en dos grupos fue por una especiación alopátrida por vicarianza o sea por separación geográfica debido por ejemplo a una barrera que hizo que se diferenciaran esa población ancestral en dos grupos el de este grupo del lado derecho y el grupo del lado izquierdo pero cómo explicarías esa anomalía de que ahí blaire y noti están traslapados si no me equivoco lo que estamos viendo son cauces de ríos y arroyos entonces posiblemente donde se ve el brazo principal por ahí donde hay una bolita con el número cinco ese cauce no no estaba en cierto tiempo o bueno surgió y dividió en dos este a estas dos principales poblaciones anónimas digamos porque creo que es lo que no sé es lo que más se me ocurre y este ya estando separadas las dos poblaciones ya pudo pasar lo que habían comentado de la peripatría entre lino latus y par que están pues a los extremos y luego el surgimiento del cauce haría que se que se unieran a ver a ver ya me robé digamos que estaba solo una población y algo pasó ahí para que se separaran pero esos cauces pueden estar influenciados nuevamente el surgimiento del cauce puede hacer que actualmente ahora ya se traslapen estas poblaciones pero solo las que estaban en el centro porque las que estaban en la periferia pues ya sufrieron peripatria y por eso se hicieron distintas especies tan distintas pues pero no peripatria porque vamos a ver que cada evento pues es diferente bueno el que estamos ahorita discutiendo es el evento más antiguo que dices que de una población ancestral pues se dividió en dos poblaciones que en ese momento no sabemos qué especies formaría cada una de las poblaciones nada sabemos que son dos grupos por lo que vemos ahí en el cladograma que ya del lado izquierdo sabemos que actualmente formaron a tres especies la ereta o y dispar y que del lado derecho el otro grupo formaron a lineulatus not y escambia entonces pudo ser como mencionas que ahí en la base para formar los dos grupos fue una especiación alopátrida por vicarianza o sea que hubo una barrera o sea la población ancestral primero estaba continua hubo una barrera y entonces paró a dos poblaciones una del lado de izquierdo y otra del lado derecho en ese momento no sabemos qué especies iban a formar por eso lo sabemos hasta en la actualidad cuando ya se diferenciaron en otros eventos de especiación ahora como dices si se dio ese evento de especiación alopátrida por vicarianza cómo es que resuelve uno esa anomalía de que el blaire están traslapadas y noti porque puede ser que después en el futuro o sea posterior a ese evento de especiación donde ya se diferenciaron como dos grupos ya cuando estuvieron formadas ya después blaire y este noti entonces pudo ser que esa barrera geográfica ya no existió y alguna de esas especies ya amplió su distribución compartiendo ya la distribución con la otra población eso se puede dar puede ser una posibilidad entonces que y si vemos en el cladograma que un grupo está formado de tres y esas tres coinciden con que están a la izquierda en la distribución geográfica y las otras tres están a la derecha de la distribución geográfica entonces se puede dar un evento de especiación alopátrida por vicarianza y ya en un futuro cuando ya esa barrera desapareció y ya estaban formadas las poblaciones de blaire y del noti pues una de ellas pudo ampliar esa distribución y por eso ahí se ve como una anomalía pero en el pasado pues sí pudo haber la separación sin problemas de tres a un lado de la barrera y tres al otro lado de la barrera si me explico sí tengo una duda profesor creo que también es importante no sé si se puede meter en el reporte el hablar un poco sobre el lugar donde está sucediendo esa anomalía por ejemplo ahorita ya chequé el mapa de Estados Unidos y me parece que ahí es Luisiana Luisiana son pantanos se podría checar la historia del lugar y explicar ese motivo porque si son pantanos y algunos se conectan entre ríos pues sí puede existir a que algunos pierdan conexión y otros se conecten a estos causes a lo largo del tiempo ajá sí también bueno para eso el que esté interesado ya ven que la literatura les mencioné que hay tres referencias dos de ellas hablan precisamente de este ejemplo y en la oficina yo tengo copias lo malo es que tengo copias empresas pero igual el que quiera pasar puede sacar alguna unas fotografías ahí con el celular y apoyarse con la explicación que dan esos autores ¿sí? bueno entonces ya vimos ese evento uno su compañera ya nos mencionó el evento tres que es cuando se diferencia Braire de Tau y ella mencionó que en ese evento se da una especiación peripátrida ¿por qué? porque Braire es la población grande y Tau es la que se diferenció en la periferia entonces ahí ya tendríamos explicados el evento uno el más antiguo el que da la formación de los dos grupos en general y esa división donde ya se formó Braire y Tau se diferenciaron y como dijo su compañera que ya considera que se es por especiación peripátrida porque Braire es la población más grande Tau es una población más pequeña que está en la periferia entonces coincide con lo que mencionamos de cómo se da ese evento de especiación ahora este alguien quiere mencionar otro evento de los que están ahí porque ya abordamos el uno y el tres entonces faltaría el dos el cuatro y el cinco alguien quiere dar una explicación sobre eso alguna de ellas buen día el evento cinco de la parte de noti y escambia esto estoy viendo en el mapa yo pensé que estaban como traslapados el uno y el dos pero viendo el mapa más de cerca lo separa una línea y la distribución de la que está como conectada pero noti y expandia no están conectadas entonces puede que ahí haya ocurrido este la parte de especiación alopátrida del modelo uno cuando es cuando ocurre una especie ancestral y es separada geográficamente en dos poblaciones aisladas si podría ser porque como mencionaste y las dos poblaciones están separadas o sea no hay un traslape ahí entonces lo que pudo ocurrir es que una barrera geográfica pues separó a esa población ancestral que anteriormente estaban juntas por ejemplo la dos y la uno que es este noti y escambia que eran una sola población hubo una barrera geográfica que coincide porque está más o menos como a la mitad aunque no necesariamente tiene que ser siempre a la mitad de la distribución pero ahí se ve que está que separa la población en dos poblaciones más o menos similares entonces no puede uno decir que por ejemplo peripátrida porque las dos poblaciones son más o menos similares entonces lo que podía uno mencionar es que pudo ser una especiación alopátrida por vicarianza porque esa población ancestral fue dividida por una barrera geográfica y entonces separó a las dos poblaciones y ya formó anoti por un lado y escambia por el otro y ahí se ve este que ocurrió pues esa situación entonces si puede ser correcta la la explicación de ese tipo de especiación alguien más sobre otra sobre otro tipo de los faltantes todavía falta pues cuando por ejemplo se forma dispar y y el otro grupo o cuando se forma lineolatus y el otro grupo esa parte el evento dos y el evento cuatro alguien quiere participar en alguna explicación de algunos de esos dos eventos de especiación bueno aquí nos damos cuenta que o estamos relacionando de forma importante la filogenia con la distribución geográfica y ese es el planteamiento que hace la biogeografía cladística o sea que utiliza esos cladogramas taxonómicos primero para explicar la distribución geográfica de los mismos entonces por eso es muy importante pues esas hipótesis de relaciones filogenéticas para poder explicar pues esas esas distribuciones geográficas que ya se se presentan ahí en el mapa entonces alguien que quiera proponer alguna explicación de esa diferenciación esa especiación que ocurrió cuando se formó dispar y el otro grupo formado por bleg y tau o del cuando se formó lineolatus y el otro grupo de notis cambia y el otro y el otro Gracias. ¿Alguien que tenga otra explicación de los dos eventos de especiación que faltan? ¿Alguien que tenga una explicación para esos dos eventos de especiación que están pendientes? A ver, Miguel Ángel, adelante. Bueno, es que me queda la duda de, en la parte del evento 4, creo que es, con escambia y lineatus, porque en la parte de las definiciones dice que la especiación parapátrida ocurre cuando dos poblaciones de una especie ancestral se diferencian a pesar de existir una zona de solapamiento geográfico entre ambas, que permite, existe el flujo genético, y aquí, bueno, observando el mapa, hay una puntita de escambia y de lineolatus que se sobreponen. Bueno, entonces, pero es muy, muy pequeñito, es una cosita de nada, entonces tengo la duda de qué tan grande tiene que ser esa conexión entre ambas especies, si es eso o si no, ¿qué sería? Porque ahí se ve un poquito con que las conecta. Ajá, sí, bueno, tienes razón en eso, este, que ahí se ve entre escambia y lineolatus, se ve un, una parte que está traslapada hacia la parte como sur, el sureste, de ese, donde se unen. Entonces, recuerden que, así como se vio para el caso de, de Blairé y de Noti, donde, a pesar de que primero se dio un evento de especiación en la patria por picarianza, posteriormente, pues, pudo ser que esa barrera ya desapareció, la que originó primero a los dos grupos, después apareció y pudieron tener esa comunicación en esas poblaciones, recuerden que son ríos. Entonces, en este caso también, entre escambia y lineolatus, o más bien, no entre escambia, sino entre esa primera población que era única, que era escambia y Noti juntos, porque en ese, en ese evento, en el evento 4, y estamos viendo que, eh, ya se diferencía lineolatus, pero hay otro grupo que sabemos nosotros ya que está formado por escambia y Noti, pero en ese momento no, en ese momento nada más sabemos que es otro grupo. Y entonces ahí, dice su compañero, que se ve una pequeña sobra de traslape. Entonces, bueno, yo me imagino que lo que nos está tratando de decir es que, como hay una zona de traslape, pues, se pudo dar una especiación parapátrida, porque recuerden que en la especiación parapátrida, la diferenciación allá ocurre como resultado de ese traslape y de esa formación como de, de híbridos que después desaparecen y que ya originan esa o ocasionan esa diferenciación. Entonces, aquí, eh, pudo ser esa explicación de que, eh, en esa formación de lineolatus y el otro grupo, pudo ser por un evento de especiación parapátrida, porque ahí se ve todavía la reminiscencia o una partecita de la, de ese traslape, y eso pudo ser el causante de la diferenciación, este, entre esas dos poblaciones. Ahora, también pudo ser, eh, si no considera uno la especiación parapátrida, por esa, por ese traslape, pues, podríamos considerar que también fue una especiación alopátrida por vicarianza en el sentido de que, pues, se pasa, se separa ya lineolatus y el otro grupo formado en ese momento por escambia y noti, este, pudiera ser. Entonces, dependiendo a veces de la explicación que se dé, este, pues, una explicación puede ser más, eh, más cercana a la realidad que la otra. Pero, pues, es válido explicar con la evidencia ahí de geográfica y la evidencia de la filogenia, pues, eh, explicar qué, qué evento pudo ser el, el que ocurrió. Y entonces, este, o otro puede ser, no, pues, yo digo que es, fue parapátrida por esa reminiscencia de esa zona de traslape, que fue lo que ocasionó esa diferenciación entre esas dos poblaciones. Otro pudo decir que fue alopátrida por vicarianza, porque, este, pudo decir que en el, que en ese tiempo ocurrió esa separación y que después es cambia. Y en otro momento, cuando ahí ya, ya no estaba la barrera, también amplió un tantito su distribución. Entonces, depende de la explicación, este, puede ser el, y por eso les decía que el que pueda, pues, llegar a la oficina, y tengo unos libros donde hablan precisamente de ese, de esos eventos de especiación, entonces ya podríamos, este, comparar con lo que los expertos de ese grupo, pues, mencionaron de qué tipo de especiación ocurrió en cada uno de esos casos. ¿Sale? Bueno, entonces, pues, para el reporte del ejercicio, pues, ya saben qué es, se les da una semana, entonces tiene que ser al martes siguiente, el reporte, tiene que ser por equipo, y entonces, ya en los resultados, pues, tienen ustedes que poner y destacar ahí en el cladograma los eventos de especiación, los cinco eventos de especiación que se detectaron, entonces, y, y irlos explicando uno por uno, evento uno, pues, qué tipo de especiación fue, dijimos acá, especiación alopátrida por vicarianza, en el evento uno, y explicar que se formaron dos poblaciones, que en ese momento no sabemos por qué especies iban a estar formados, porque fue en un tiempo en que nada más sabemos que la población ancestral se dividió en dos, y ya, bueno, en los sucesivos eventos de especiación, pues, vamos a ir sabiendo cómo, cuándo aparecieron en el tiempo las otras especies, hasta que finalmente tenemos todas las especies terminales, o sea, quiere decir, todas las especies que actualmente viven ni se distribuyen, y entonces ya nos podemos ir dando una idea de cómo se dio esa secuencia de apariciones. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Para la explicación de DISPAR, tenemos que darle importancia, es que no alcanzo a ver bien si la que está en el centro, o sea, parece que hay una población en el centro que también tiene un número 5, entonces, para la explicación de DISPAR también le damos importancia a esa población del centro. sí, sí, pero es la misma, o sea, no es una población diferente, nada más es una partecita de la población de DISPAR que quedó separada de la grande, pero es la misma especie, entonces, ahí en el evento de especiación, pues, tienen que considerar esas dos partecitas y diferenciarlas de la otra parte, dependiendo del tipo de especiación que ustedes consideren, pero no como, ahí, por ejemplo, si ya tuviera un número diferente, que el 5 pequeñito de la distribución ya tuviera como 7, entonces, ya podríamos decir que, podríamos decir que fue una especiación alopátrida por dispersión porque de esa, del 5, pues, salió un pequeño grupo de ahí y se separó y se diferenció, pero en este caso no está diferenciado, es la misma población, es DISPAR nada más que está separada geográficamente, pueden platicar sobre eso también si gustan en su discusión, pero ahí lo importante es, pues, la separación de DISPAR ya del, ese fragmento grande y el pequeño de la otra población y eso es lo que explicarían ustedes. ¿Vale? Una última duda que tengan. bueno, si no tienen más dudas, entonces, dejamos esta clase hasta acá y, este, nos vemos el sábado, están pendientes de alguna otra actividad, ahí están pendientes en lo de la plataforma, por favor, que es donde se anotan, pues, tareas y otras actividades, ¿sale? Vale, profe, hasta luego. Bueno, sale, pues, nos vemos en la próxima clase, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Igualmente. Adiós, profe. Sí, que les vaya bien, cuídense mucho. Nos vemos a la siguiente. que les vaya bien. que les vaya bien. Gracias. 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 Gracias.